Ya estamos de vuelta, concluyendo este reportaje especial y tenemos invitados muy, muy ad hoc porque ahora viene la novena exposición canina nacional, todas las razas, miren nada más y nos acompaña el médico veterinario Enrique Veloz. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por este recibimiento. Un gusto en volverlos a verlos nuevamente. El año pasado fuimos a tu veterinaria, nos hizo la invitación y ahora estás aquí en el estudio de Tarde del Café y bueno, pues también vienes acompañado de Arad. Arad, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bien asoleado, ¿te fuiste de vacaciones o qué, Arad? No, fue al desfile, yo creo. Andabas en el desfile. Y los ejemplares, por favor. Sí, por acá a ver que son nuestras estrellas. Mira, ella se llama Piches, es una hembra de pastor de Shetland y le explicaba a él ahorita que el color, la gente me dice, ¿qué color es? Es café con blanco. Le digo, mira, el color que lo marca el estándar es sable, mirlo. ¿Por qué mirlo? Si le ves los ojos, tienden a tener un ojo de un color y otro de otro. Y no tiene nada que ver con los colis. Es lo que te decía, que parece una Lassie en miniatura. No, no, Lassie era el nombre del actor, que era un perro, que al final de cuentas le decían que era hembra, pero era un macho. Ah, ¿de verdad? Y ese macho eran como siete o ocho perros actores. Ya nos rompiste la historia, Enrique. Y aquí los pequeñines. Y aquí los pequeñines, mira, orgullosamente nacidos en la veterinaria, son míos, son crías de nosotros. Después de años de genética, de estar mejorando, él es frijol y ella es lentejo. Ay, qué bonito. Iguagüeños, 100% mexicanos. Inquietos, por supuesto. Cuéntanos, por favor, porque rapidísimo. Ellos no participan, y te cuento rápido. ¿Por qué no? Porque son de mi propiedad y como yo soy el coordinador o presidente de este evento, no pueden entrar perros, que sean míos. Ah, perfecto. Muy bueno. ¿Y qué tenemos? Bueno, vamos por la novena exposición. Ya novena. Novena, sí, ya. Y ¿sabes qué? Tú sigues igual de joven. Ay, qué te toma. Cuéntanos todos los datos. Por favor, Enrique. Mira, muchas gracias por decir algo, pero bueno. Mira, fíjate que hemos tenido con la suerte y el apoyo hasta cierto punto de la Federación Canofila. El año pasado son 54 exposiciones al año y premian a las cuatro primeras exposiciones en organización y de las mejores exposiciones, nada más cuatro lugares al año. Sacamos el tercer lugar el año pasado. El año antepasado. Fantástico, felicidades. Sí, la verdad es un logro. Sí, sí, sí. Y hace dos años sacamos el cuarto lugar. Y este año fue Celaya tercer lugar y León cuarto lugar. Ah, muy bien. Entonces, el estado muy canófilo. Habla, habla, habla. Claro que sí. Claro que sí. Hizo años de esfuerzo, de organización y trayectoria bien reconocidos. Y ahora, bueno, pues ya llega el turno de esta novena exposición que va a ser el 23. Del 23 al 26. Del 23 al 26. Desde abril, la próxima semana. O sea, ya el próximo fin de semana. Sí, así es. En la Universidad Latina de México. En la Universidad Latina de México. Me contabas, Enrique, que es solamente de belleza. Sí, de belleza y conformación. Por ejemplo, este chihuahueño México hizo el estándar y dice, tiene que tener la cabeza en forma de manzana, el lóxico de esta forma, los dientes, la posición de las orejas. Eso es lo que se califica. Ah, perfecto. Sí. Y ahorita, por ejemplo, si hay personas de aquí de Celaya que quieran participar, tenemos una página que es www.canófilosalaya.com. Salaya con Z y con Y. Canófilosalaya. Sí, así es. Y este año vamos a tener, cada año tenemos jueces internacionales. Ahora vamos a traer una señora juez de Japón. Ah, muy bien. Sachi Yatatakatani. Kitatani. 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 No, pero no la acuerdo. No te preocupes. No, pero sabes que sí hay que hacerlo. Sí, claro. Vamos a tener a David Haddock de Estados Unidos. Ramón Podesta, el señor Ramón Podesta viene de Chile. Y Ricardo Saldaña, licenciado Ricardo Saldaña que es de Celaya. Bueno, vive ya ahora en Celaya y es representante de México. Pues jueces internacionales en un evento que cada año crece, cada año se pone mejor. Arat, ¿tú vas a llevar algún ejemplar a participar? A Pichis. Ah, vas a llevar a Pichis. ¿Y va a ser la primera vez que así como ella participas o ya has participado? No, es la primera vez. Ah, van a ser dos debutantes. ¿Estás nervioso? Un poquito. Sí. Fíjate que sí, pero yo les digo, mira, esto es un hobby, no tienes por qué ponerte nervioso, no pasa nada. Es tu gusto y sigues a tu perro. Si gana, pues qué bueno. Claro. Perdiste, pues bueno, ya perdimos y tenemos otro día para participar. Cada día si ves es un juez diferente. Entonces, cada día te va a juzgar uno de ellos. O sea, digamos que el mismo ejemplar participa a los cuatro días. Puede participar para los cuatro días, puede participar un día, dos, tres. Según decida. Según decida el dueño. ¿Dónde nos inscribimos y qué necesitamos? Bueno, en la página hay un apartado que dice inscripciones. Ahí vienen todos los datos, desde hotel, jueces, información con nosotros, cómo llegar a la Universidad Latina, en caso de que sea gente que no sea de Celaya. Y costo, pues realmente el costo es costo de recuperación, porque desde que sale el juez hasta que regresa, hay que pagarle el vuelo, la comida, la estancia, quien se la haya. Entonces, y los premios, pues los premios, me preguntabas hace rato que si había premios en efectivo. No hay premios en efectivo. Este es un hobby. Y entonces nada más se dan moñas y puntos, que es lo que vienen a competir por punto a campeonato nacional. Necesitan ocho puntos los ejemplares con ocho jueces diferentes para homologar su campeonato. Ay, está más difícil que el señorita México. Sí, la verdad, sí. La verdad, sí. Pero lo que pasa es que, mira, yo hace un momentito a las chicas que estaban con ustedes, les estaba comentando, le digo, esto es años de trabajo genético. Entonces, a mí me gustaría que si llega un juez y vea a mi perro y me dice, oye, me gusta tu perro, me lo llevo a Japón, por decir. Yo por mí encantado. A mí un orgullo que me pidan uno de mis perros que he trabajado con ellos genéticamente. Y aparte, es la oportunidad perfecta para quienes aman a sus mascotas, para quienes, bueno, las tienen con el moñito, con el corte de cabello, con todo, apapachadas como para lucirlas, ¿no? Sí, sí, mira, sí puede ser, sí es. Nada más que yo siempre, mira, he tenido esta idea. Todo el mundo somos responsables de nuestras mascotas. Por supuesto. Pero hay gente que no es muy cuidadosa con la mascota al momento que va. Sí, sí, qué bonita pregunta, después lo descuidan. Sí, esa es una. Otra, lo importante, es un evento familiar y queremos evitar lo menos posible de accidentes entre mascotas y entre dueños. Ah, qué alto. Ha sucedido en ocasiones pasadas que los perros muerden a otro perro o los perros muerden a niños. Pero son animales, son ejemplares que no los educan y no los controlan. Mi idea es que vayan y vean cómo pueden trabajar con un perro de belleza, aunque no tenga registro, aunque no tenga pedigui. Pueden trabajarlo, pueden hacerle cortes y todo, pero lo ideal es que vayan a ver el concurso, el entorno y puedan estar tranquilos viendo. Y se ven su sombrilla porque hay sol. Hay sol, sí. Se interese porque ahorita como andan ahora con las sociedades protectoras que dicen que adopten, estoy de acuerdo si pueden adoptar, pero hay gente que tiene ganas de un buen ejemplar y que pueden comprar. Todo se vale. Todo se vale. Oye, cuéntanos, ¿a qué hora comienza el evento? El jueves empezamos desde las 10 de la mañana y hay veces que 5 o 6 de la tarde. Es todo el día. Intenso. Sí, sin parar, nada más le damos un tiempo de descanso que media hora para que los jueces tomen algún alimento y un descanso y seguimos. Entonces, en la página que es www.canofilozelaya.com, Z-E-Y, ahí podemos encontrar todos los datos. Que mucha gente no sabe. ¿Qué significa Zalaya? Le digo, es parte de tu historia y no conoces. Claro. Zalaya, debes de buscarlo. Yo les digo, búscalo en internet. Y parte de tu historia, Enrique, ¿dónde te encontramos a ti? Si se nos apora por ahí algo, por favor. Bueno, a mí me encuentran en Aldama 330, en zona centro, entre Galena y Aztecas. Excelente. Y pues mi teléfono es 61-232-22 de la clínica. Qué bueno, ya es toda una vida dedicándote a cuidados de las animalitas. La verdad, mira, mi primer perro que tuve me costó 15 pesos y me daban un peso de domingo. Y era un perro corriente. ¿Ahorraste 15 domingos? 15 domingos para comprarme un perro. Después, mi primera exposición canina fue la primera mundial que hubo en México, en el Campo Marte, cuando mi papá nos llevó a Ciudad de México a conocer el Museo de Antropología. Yo me escapé y vi perros y ahí me quedé. Y de ahí dije, un día voy a hacer una exposición así. Y mi primera exposición en Estados Unidos, cuando tuve la oportunidad de ir, fue en el Caupalas, que fue un evento, vas a dar cuenta, como en el estadio de fútbol. Ajá. Lleno de perros. Qué padre, todo un sueño cumplido. Entonces, de ahí yo, la verdad, como les decía a las muchachas, un sueño que se me está cumpliendo. Con trabajos, sí, muchos trabajos. Pero lo estás haciendo realidad. Sí, no contamos con ningún patrocinio, yo les digo esto. La gente piensa que nos dan mucho dinero. Todo lo que se recauda de las inscripciones es para pagar todo lo del evento. Claro. Este es un hobby, no es con fin de lucro. De lucro. Y si nos pueden apoyar, pues si quieren apoyarnos, pues con todo gusto aceptamos, pero pues para pagar todo lo que conlleva. Excelente. Y la gente que quiera asistir, así como público, que no tenga el perro para competencia, ¿hay algún costo para el perro? No, no, no. ¿Gratis? Fíjate, aquí en Celaya les hacemos este show, exacto, el show es gratis. Si se van a Querétaro, pagan gasolina, casetas, pagan comida, pagan la entrada, se tardan horas en entrar al recinto. ¿Qué es otro estado? ¿Cómo para qué si aquí tenemos la novena exposición canina nacional? Sí, tenemos aquí en Celaya. ¿De dónde estamos esperando invitados? Bueno, mira, ahorita precisamente le estaba pidiendo su correo y su email para amigos de Monterrey, de Guadalajara, me estaban pidiendo esto para ver si que podían ver la transmisión en vivo. Ay, excelente. Pero esperamos gente de Chihuahua, gente de Monterrey, gente de Guadalajara, de EFE, tengo gente de Puernavaca, de Aguascalientes, de aquí toda la región, ahorita es la primera que es en el Bajío. Entonces, yo creo que vamos a contar, yo creo que un aproximado de sobre 380, 400 ejemplares compitiendo. Así que todavía hay tiempo de que se inscriba la gente que quiera llevarlos. Y así como Arad, que va a participar, ¿cómo te has preparado, Arad? ¿Cómo has llevado? Porque uno dice, bueno, me preparo para un maratón o algo así, pero para una expo canina, ¿cómo se prepara uno? Bueno, es casi complicado, porque la debes que enseñar que camine bien, su postura, pues peinarla. Y que te vaya obedeciendo, ¿no? O sea, llevarle así como bien marcado dónde, en qué momento. ¿Y si te obedece bien, piches, o todavía hay trabajito que hacer? Todavía. ¿Todavía? Así no. A ver, si les piches, haz el muerto. No, mira, en este caso no es de… No es de actuación. No, no, no. Pero mira, sí, mira, como yo también, yo siempre he invitado y les digo a la gente, con cadena, cuando salga un perro a la calle, porque todo el mundo los trae sin cadena y llegan a la veterinaria perros atropellados, la gente llorando, sálvalo. Ojalá en mis manos, cuando me llegan a encamplar así, los pudiera salvar, pero pues es responsabilidad de la gente y mucha gente cree que con esta cadena de castigo los dañas, no los dañas, son ideas. Estás cuidando. Claro. Entonces yo les digo, vayan, vean y entonces sí conozcan para que después puedan platicar y hablar y se asesoren con la gente. Excelente. Además, bueno, que muchísima experiencia y confianza. Yo tengo que agradecerte porque no sabía qué hacer, me daba miedito cuando mi perra tuvo sus bebés y bueno, a la madrugada Enrique me hizo favor de ir a ayudarme. Muchísimas gracias. Claro que sí, por eso me decías, ¿te acuerdas? Sí, claro, temblaba de miedo de mi niña. Pues mucho éxito, vamos a estar ahí, usted también vaya agendando ya el jueves que entra de mañana en 8, del 23 al 26 de abril, Universidad Latina, novena exposición canina a todas las razas. Todas las razas. Todas las razas. Todas las razas reconocidas por la Federación Canófila. No se valen los solovinos, así esas razas todavía no las reconoce. No, pero mira, ¿sabes qué? Yo vi hace tiempo una persona que trabaja en Colima, me gustó cómo trabaja con los perros, es un ingeniero electricista y el señor dejó la electricidad por dedicarse a los perros. Voy a hablar con él a ver si tiene tiempo para que si la gente, que me llamen y si hay suficiente gente para poderlo traer, porque el traer ya el señor nos va a costar. Claro. Entonces, para poderle decir, ¿sabes qué? Ahora sí hay gente, porque otros años hicimos un evento en unas instalaciones de aquí de Zelaya y la gente no fue. No, pero este nos va a ir maravilloso, Enrique. Recuerde, 23, 24, 25 y 26 de abril a partir de las 10 de la mañana en la Universidad Latina y puede inscribirse en www.canofilosalaya.com. Gracias. Gracias, gracias por tener mucha suerte. Ya después es hora que tengas tu primer lugar, tienes para acá. Así es. Pues muchas gracias, esperamos su presencia allá. Claro, por supuesto que las cámaras de Tarte Café estarán ahí muy presentes. Y ustedes sigan llamando, tenemos por aquí a Jesús Vázquez Figueroa, que llama por el pastel, feliz cumpleaños compadre, igual que Fernando Montoya del barrio El Zapote. Muchas felicidades, ahorita que regresemos del corte, damos salida a las demás llamadas y la rifa, claro que sí. Aquí tengo yo otra, Verónica María Rodríguez, Colonia Santa Isabel, también participa para el pastel. Y nos vamos rápido, rápido a un corte comercial, regresamos, todavía tenemos mucho más aquí en Tardes de Café. Usted agende la novena exposición. No le cambie. Canina a todas las razas. Se va a contar. ¡Se va a contar!